Estoy aquí en un campano para la redundancia, yo soy una artista, soy licenciada en educación musical, pero lo que tengo es un problemita es que tengo discapacidad visual y por eso mi hermanita ya me está ayudando. Yo soy de aquí, de la América Latina, yo soy de aquí donde brinda más el sol, yo soy de aquí, de la tierra de Bolívar, yo soy hermana del Arauca Vibrador. Colombia, Perú y Bolivia, Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador, cinco naciones hermanas en un mismo corazón, el capricho más hermoso de nuestro Libertador. Colombia, Perú y Bolivia, Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador, cinco naciones hermanas en un mismo corazón, el capricho más hermoso de nuestro Libertador. Yo soy de aquí, soberana como el viento, aquí ninguno puede gritar más que yo. Esta es la tierra del orgullo americano, que nuestro padre como herencia nos dejó. El que tanto deliraba, por entregarnos libres un hombre y honor. Él también marcó la huella, dibujemos su valor, que el alma bolivariana todavía sigue en acción. Muchas gracias. 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 Gracias.